De todos los cursos, buenos días, he venido a tocar una cueca, y entonces sin más rechazas, comenzamos. Para mi bandita, primerita. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por la participación de nuestro estudiante, porque si nos damos cuenta, en nuestros lectores se dieron en todo lo que conciera a lo que es la educación integral, o sea que nosotros tenemos estudiantes en los conocimientos, en los saberes y conocimientos en todos los campos, en todas las áreas, así que tenemos también la formación integral del estudiante en todo lo que conciera a su formación interna, que tiene cada uno de ellos, por esas razones que le ofrecen.